El plan de seguridad que anunció el presidente Nayib Bukele para combatir a las pandillas no contiene acciones profundas ni novedosas. Eso aseguran diputados del FMLN quienes defendieron el trabajo realizado cuando fueron gobierno. Yo conozco planes, conozco la mención de algunas acciones que es lo que se está diciendo y acciones que no son nada novedoso para nosotros porque se han venido implementando por el gobierno del FMLN en el sentido incluso que allá ya han habido efectos positivos. Partidos como Arena y Cambio Democrático fueron más optimistas y sus diputados están dispuestos a apoyar al gobierno. Yo lo aplaudo, en pocas palabras lo aplaudo. Ojalá que sea efectivo. Habrá que ver cómo lo llevan a cabo, cómo lo materializan, pero cualquier cosa que sea novedosa para combatir la criminalidad y llevarle un poco de tranquilidad a los salvadoreños que es lo que han perdido. Yo creo que este plan que está presentando el presidente Bukele merece todo nuestro respaldo. El pueblo salvadoreño le debe de dar la oportunidad para que se pueda desplegar, para que se pueda desarrollar. Otro diputado preocupado por la seguridad es Reinaldo Carballo del PDC. El parlamentario pidió a la Asamblea Legislativa que sugiera al presidente Nayib Bukele que ordene el cierre de dos centros penales ubicados en San Miguel. Estamos solicitando un desalojo total de los dos centros penales y las instalaciones del centro penal de San Miguel convertirlo en una escuela de música, de arte y cultura. Una de las acciones urgentes del Ejecutivo es mejorar el clima de seguridad. Noticiero Sucesos es gracias a... Eres capaz de lograr todo lo que te propongas. Te levantas cada mañana para adquirir conocimientos que aportan a tu desarrollo y al del mundo. Te comprometes con tus seres queridos, con la sociedad y con el medio ambiente, como nosotros. Que mejoramos continuamente y formamos profesionales exitosos y con actitud para generar grandes cambios. Asegurando que nuestros logros sean los tuyos. Universidad Gerardo Barrios. Matrícula abierta ciclo 02-2019. Universidad Gerardo Barrios. ¿Quieres aumentar tus ventas y llegar a más clientes? Prepárate para hacer crecer tu negocio. Anúnciate con nosotros. Tenemos un plan de publicidad que se adapta al tamaño de tu empresa. Recuerda que sin publicidad no existes. Con publicidad aumentan tus ventas. Llegas a más clientes y tu empresa crece más, ganando más ingresos. Llámanos ahora al teléfono 7859-9671. Recuerda, 7859-9671. Anúnciate que no te gane la competencia. Una imagen vale más que mil palabras. Somos Televisión Usuloteca. Acir palera más a más clientes y tu empresa crece más comoto. No te gane la competencia. No te gane laacticidad. No te gane la competencia, barra. Incluece la competencia. anes adecuadica.